Música Ay, al sonar los tambores, esta negra se amaña Y al sonar de la caña, va flotando sus amores Es la niña soledad, a te goza mi cumbia Esa niña sabe mucho que caramba, con su pollona colorada 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 Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá Pues la gente, la gente, el que niega, el que niegue La violencia, indiferente, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Al amanecer un lamento, en la playa un lamento de cumbia Al amanecer, al amanecer, al amanecer, bailaba mi cumbia Al amanecer, al amanecer, bailaba mi cumbia Y seguimos gozando Hola, tampaco, tabaco, 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 tabaco y ron Hola, turmia El grupo Pico Porque en la tierra lo he cansado, eso no fue a mi cuenta, tu corazón ha bajado. Cuando le encuentran las viejas, es caballo de tu hogar. Te controla tiempo a tiempo, porque de sobra legal, caballo viejo no puede perder la flor y el edad. Porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera. Cuando el amor llega así, llega así, de esa manera. A mí me gusta bailar el zorro, de una manera muy singular. A mí me gusta bailar el zorro, de una manera muy singular. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. Se da un paso para adelante, se da un paso para atrás. Un pasito para atrás Un pasito para atrás Un pasito para atrás Un pasito para atrás Se va en Caimán, se va en Caimán, se va en Caimán, se va para la barranquilla. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla. Y por las tardes, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Con su follera colora, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla, con su follera colora. Se va para la barranquilla. Se va para la barranquilla. Bienvenidos al mundo de la música. Ok, party people in the house. Donde solo existe un propósito Un propósito, sí, tu diversión Aquí transformamos tus ideas Estás en buenísimas manos Bienvenidos al espacio del DJ Productor Este es el DJ Productor DJ Luigi Vacilando mezclas Vacilando mezclas Y ganan ¡Gombia, bombia! ¡Gombia, bombia! ¡Gombia, bombia! ¡Suscríbete! 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 Una breve pa que otro consiga volver journal Y el otro ya en la oficina cartando wikidos sin mercado A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua sal Porque ya ni agüe panera lo que porta Ya no podemos tomar baile ¿Suscríbete? A las diez de la mañana llega el güey ¡Suscríbete! sin saludar, diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar. A las diez de la mañana llega Ligüetuta sin saludar, diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar. Que carro bonito, tiene Ligüetuta, que casa bonita, tiene Ligüetuta, que mujer bonita, tiene Ligüetuta, que ropa bonita, tiene Ligüetuta. ¡Adiós!